hola amigos qué tal muy buenas tardes bienvenidos aquí a mejora tu body nada simplemente pues quería compartir con todos vosotros un poquito de información de lo que son las vitaminas cómo utilizarlas qué tipos hay y sobre todo hacer un poco de hincapié en lo que es la ingesta de este tipo de suplementos en lo que se refiere a pérdida de grasa que es lo que la gente más me suele preguntar básicamente las vitaminas pues son micronutrientes les dominan se les denominan así porque no nos aportan ningún tipo de caloría lo que sí que nos aporta nuestro organismo pues son múltiples de propiedades un montón de beneficios y ante todo nos aportan lo que es equilibrio no olvidemos que para tener una buena salud general siempre es importante tener un flujo un balance buen balance de lo que son vitaminas en nuestro cuerpo por lo tanto la ingesta de ellas se nos hace bastante importante qué tipo de vitaminas hay pues se dividen en dos las vitaminas se dividen en dos grandes grupos como son las hidrosolubles que las que vamos a hablar hoy y lo que son las liposolubles las liposolubles como son por ejemplo la vitamina a la vitamina d la vitamina e la vitamina k este tipo de vitaminas si nos pasamos en su dosaje puede ser hepatotóxico por lo tanto hay que tener un poco más de cuidado en su ingesta por otro lado tenemos las hidrosolubles que son estas de aquí este tipo de vitaminas lo que hace no son tan peligrosas porque lo que hace nuestro cuerpo es utiliza las que las que necesita y las que no pues las elimina por nuestra orina eso claro tampoco quiere decir que tengamos que comerlas como si fueran hormitas vale pero que si nos pasamos un poquito en su dosaje pues tampoco pasaría nada porque se nos hace importante el consumo de vitaminas pues básicamente cuando las personas que estamos a dieta sobre todo tenemos llevamos una alimentación cerrada pues lo que nos nos puede pasar es que tengamos alguna alguna carencia de algún tipo de vitamina por lo tanto utilizar un suplemento multivitamínico mineral por ejemplo en el desayuno incluso dos en el desayuno en la cena esto nos podría cubrir las posibles carencias que podamos tener en cuanto a vitaminas y minerales además otro dato importante a tener es que al ser personas deportistas nuestro cuerpo pues tiene una demanda extra de vitaminas minerales porque ha sufrido un desgaste por lo tanto todavía se nos hace más importante su consumo hablando también de minerales es muy a tener en cuenta que los que los minerales que llevan nuestros multivitamínicos aunque bueno también los venden por separado como pueden ser el magnesio el selenio el hierro el zinc hay algunos minerales por ejemplo a tener en cuenta como son por ejemplo el selenio o el yodo que actúan directamente sobre nuestro metabolismo el yodo por ejemplo actúa directamente sobre nuestra glándula tiroides y esto va a hacer de que nuestro metabolismo se regule o sea nuestra glándula se se regule no olvidemos que la glándula tiroides si funciona de una forma eficiente y rápida esto va a hacer de que nuestro nuestro cuerpo no acumule tanta grasa o le sea más eficiente perderla por lo tanto es bueno estimularla y regularla vale eso lo podemos conseguir con suplemento como es el yodo luego por otro lado si hablamos también lo que es la vitamina el complejo b yo utilizo por ejemplo este de american nutrition pues esto hay un dato muy a tener en cuenta que mucha gente no lo sabe pero bueno el que es un poquito curioso información se dará cuenta de que si lees por detrás la composición de que está el tipo de vitaminas que lleva con el área complex como tenemos la vitamina b1 b6 b2 b12 etcétera no enositol todo esto no la composición pero muy a tener en cuenta es que donde pone vitamina b3 la vitamina b3 también se llama niacina este tipo de vitamina sus funciones principales son por ejemplo nos ayudan a perder grasa regulan los niveles de colesterol y lo que hacen también es nos sacan las toxinas de nuestro cuerpo por lo tanto las toxinas al intentar salir por nuestro sistema linfático de la piel pues esto va a hacer que causen unas rojeces unas pequeñas rojeces que para algunas personas les parece pues un efecto negativo aunque realmente tampoco es malo pero es normal si una toxina quiere salir del cuerpo y no puede salir pues causa una rojez que lo que están haciendo algunos fabricantes pues están cambiando la molécula y al cambiar la molécula para que no cause la rojez lógicamente pues no hace no desarrolla la misma función como lo podemos saber pues si miramos atrás en la composición debemos mirar que la que lo que es la vitamina b3 la niacina se llame nicotinamida o si no ácido nicotínico esa sería la buena vale la que saca las toxinas del cuerpo pero por otro lado ahora mismo están fabricando otro tipo a cambiar la forma se le llama niacinamida la niacinamida es vitamina sigue siendo vitamina b3 pero no tiene la propiedad de sacar las toxinas por lo tanto yo creo que para tener una buena salud pues siempre es bueno eliminar las toxinas lógicamente por tanto eso es un dato yo creo que a tener en cuenta vale luego por otro lado pues podemos hacer un poquito de hincapié también y es muy importante en la ingesta de vitamina c está por ejemplo sobre todo en deportistas pues a llevar dietas muy ácidas mucha proteína etcétera pues nos sirve mucho como antioxidante vale digamos que esto lo que hace es regenerar un poquito las células las células muertas nos ayuda también a proteger nuestro sistema nuestro sistema inmunológico para que nos ponemos nos pongamos enfermos tan una forma tan fácil y tiene también múltiples de propiedades por lo tanto en nuestra dieta pues no nos puede faltar lo que es una vitamina lo que es la la vitamina c una vez compres y un multivitamínico mineral vale y nada amigos me podría que estar hablando de vitaminas no pero bueno yo entiendo que es un poco rollazo pero bueno he intentado explicar la mejor manera posible con desde mi humilde desde mi humilde opinión y bueno nada hasta aquí mi aportación y nada amigos nos vemos en el próximo vídeo mejora tu body vale vitamin shot y hasta luego amigos